¿Qué nombre es Cristófer Junior Martínez? ¿Por qué no te gustó un grato? Porque me estoy entregando porque me están vinculando en el robo que se hizo ahí en el banco, que estaban, o sea, me estaban vinculando diciendo que el del Pasamontañera era yo, que yo tengo que ver con eso, o sea, a mi mamá se la han llevado presa como tres veces, la han esposado, la han investigado y a ella le han dicho también, que si no yo no me entrego por una vía correcta que me iban a matar. Bienvenidos a Quién Soy, una plataforma que te ofrece un contenido totalmente original. Señores, este caso del asalto al Banco Popular ha dado mucho de qué hablar. Ya se ha entregado otro joven que supuestamente el DICRIN, que diga la Policía Nacional Tolentino, el vocero de la policía, lo está vinculando en el asalto al Banco Popular. Tenemos ahí a este joven donde él da declaraciones de que él no es vínculo de este asalto y de que la Policía Nacional ya ha visitado su casa varias veces y también ha recibido amenaza de que él, perdón, ha recibido amenaza de que a él, si no se entrega, lo van a matar. Conocemos a las autoridades, señores. Conocemos la delincuencia que hay dentro de esta institución. Conocemos esto a profundidad. Ando un ex policía por ahí que está dando todas las declaraciones de lo que se hacen en esas instituciones. Ok, para no abundar más, rápidamente, veamos las declaraciones de este joven que supuestamente la Policía Nacional lo haya vinculado en este caso. Veamos. ¿Qué nombre es Christopher Jr. Martínez? ¿Por qué no te gustan de las autoridades? Porque me estoy entregando porque me están vinculando en el robo que se hizo ahí en el banco. Que estaban... O sea, me estaban vinculando diciendo que el del Paso Montaña era yo, que yo tengo que ver con eso. O sea, a mi mamá se la han llevado presa como tres veces. La han esposado, la han investigado. Y a ella le han dicho también, que si no yo no me entrego por una vida correcta que me iban a matar. Entonces yo lo que tengo por mi vida, porque dime tú, ellos lo que me están acusando a mí de esa muerte, o sea, con ese robo yo no tengo que ver con nada de eso. ¿Le han dicho quién? Los policías me han dicho. ¿Lo del qué? Lo del D-Crim. O sea, me han ido... Yo he ido varias veces allá abajo a mi casa, buscando mi baile. ¿Y qué tú pides a la vida? ¿Eh? ¿Qué tú pides a la vida? Oh, yo vine a entregarme por la vida más correcta. O sea, no tengo ningún tipo de... O sea, de golpe, no tengo nada. A ver, te diga el caso, porque ellos me mandan buscando. Bueno. ¿Para que me diga...? ¿Alguna más saludos a ti? Eh, Yajaira Martínez. ¿Dónde está bien? ¿Estáte bien? Aquí. ¿Yajaira Martínez? ¿Cuánto? 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 Yo vine a entregar a mi hijo para su seguridad. Eh... Lo están vinculando con el caso del banco. Él no tiene que ver con nada de eso porque no tienen pruebas, no tienen nada. En mi casa se han tirado otra vez, se me han amenazado. Y yo vine a entregarlo para la seguridad del hijo mío. Y me han llevado presa tres, y así ya. ¿En esas ocasiones, a dónde la policía? ¿A la prófuga? ¿A la policía? ¿A la policía no fue nada? De la policía y se tiraron confiscar y todo. ¿Y lo han demostrado en alguna orden? No me han demostrado nada. En ningún papel. No me han demostrado nada. ¿No? 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 Acero. ¿Puedo hablar? No, está bien, está bien. No, está bien. Está diciendo que la Policía Nacional ha visitado su casa en distintas ocasiones. Policía Nacional no, sino Dirección General, DNCD, DICRIN. ¿Cuánto me copian? Ok. Oye, ¿por qué a este supuestamente lo hayan vinculado en este asalto? Oye, ¿por qué? Con respeto, ¿eh? Hay un joven en el asalto al Banco Popular que tiene puesto un pasamontañas de color negro y no se le ve el rostro. Oye, ¿cómo es que el DICRIN, que diga, perdón que tengo gripe, el vocero de la policía Diego Pesqueira o Ramón Tolentino, saben específicamente que ese es el joven? ¿Dónde? Ahí se le ve un pasamontañas. ¿Quién es que está bajando estas informaciones? ¿Cómo es que la Policía Nacional, un ejemplo, yo vengo y me pongo esto. Ahí se me ve el rostro. ¿Se ve el rostro mío ahí? No. ¿Y cómo es que la Policía Nacional puede identificar a una persona con un oro puesto? Entonces, hay otro manejo dentro de la institución que sabe lo que ocurrió en el asalto. Claro. Porque, ¿cómo es que de la institución un joven que se le ve con un pasamontañas puesto en el asalto al Banco Popular se va a identificar específicamente de qué ese es? Y ya se le han hecho varios allanamientos de amenaza de que si no se entrega, pues, a él lo van a matar como han hecho con los demás. ¿Cuánto lleva el Dikrin ya muerto? Lleva más de un millón de jóvenes fallecidos ya, ¿verdad? A mano del Dikrin. Inocentes y jóvenes delincuentes. Ok, a eso lo apartamos. Pero los inocentes, pues, Dios les juzgue por eso. Ok. Ya el joven tomó la decisión de entregarse. No queremos que le ocurra nada. No queremos encontrarle en él ni una golpiza, ¿no? Que se dio un intercambio de disparo. Que el joven quiso fugarse de la... ¿Cómo se llama? Del palacio. Escuche. Y también, otro hermano más de Jorge Luis Estrella, está vinculado en el caso. Tres hermanos. Uno fallecido, hay dos. Que supuestamente son los cómplices de Abel tramado este asalto. Nada. Suscríbete. Déjanos un pequeño like. Tengo gripe, señores. Ok. Déjanos un pequeño like. Y déjale saber a todos que está conectado con nosotros. No te vamos a defraudar. Ahí en la caja de los comentarios. Déjanos una opinión al respecto de que entiendes de este otro joven que se entregó y que con un pasa montaña de color negro donde no se le ve el rostro, pues, lo están vinculando en el caso. ¿Cómo es que el decrim, pequeño, pequeño y esa gente saben que ese es el joven? ¿Qué es lo que se está moviendo? La Policía Nacional tiene que saber qué es lo que se está moviendo. Son ellos mismos que están bajando las informaciones. ¿Pero cómo que yo, con un pasa montaña puesto, tú me vas a identificar a mí que yo soy el que está en el asalto? Yo no entiendo cómo que ellos saben cuáles son los delincuentes, pero conocemos ya el asunto. Nada personal, ¿eh? Respetando las normas de YouTube, no comentarios profanos ni groseros que infrijan nuestra comunidad. Gracias a YouTube por darme la oportunidad de estar aquí publicando videos en la plataforma. Que Dios bendiga esta plataforma enorme donde muchos, muchos millones de personas están comiendo de ella. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde donde quiera que estés. Bye.